No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. 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 ¿Cómo queréis? ¿Qué haces apareciendo? Bien, en esta hora yo he llegado. ¿Cuántos repito vais a ver? Una hora, o por ahí. Bueno, pensabais que cuando vas a ver. Sí, se llevó por el internet viviendo. O sea, que habéis estado hasta el último momento. Es que está a eso fuera y se veía. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ok, me voy a sano estar aquí? Sí, 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 sí. Rota por aquí. Sí, sí, rota por aquí. O sea, para todo el espacio es amado. ¡Viva el señor de Madrid! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!